¡Viva la raza! ¡Viva la raza! ¡Viva la raza! ¡Viva la raza! Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Lanzino World, order the week's second crunch show Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino World, order we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la cara de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino World, order Esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latino Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Not in a world, but it's every second crunch Picante, caliente, como el sol Tú sientes el fire, así es de la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la calle de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tiger to the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Not in a world order, we taking control Picante, caliente, como el sol Tú sientes el fire, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No mugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente mirando a la calle de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Last in the world, but it's every second crunch Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos ¡Vamos! 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 Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino. El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino. Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino. El mundo de latinos. Nos jugamos, esto aquí no es juego. Latino World Order, we bring the fuego. For the patria, pa' mi gente, se siente. Míralo a la calle de frente, estamos en alerta. Tomando la puerta, rompiendo paredes. Dale que tú puedes. Somos latinos, tenemos sazón. El mundo es nuestro, una invasión. Tienes mucho cuidado, remain cautious. No pueden con nosotros, aquí andamos locos. Latino World Order, esto es de nosotros. Sube tu bandera si tú eres latino. Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino. El mundo es latino. El mundo es latino, sube tu bandera si tú eres latino. Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino. Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino. El mundo es latino. El mundo es latino, sube tu bandera si tú eres latino. Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino. Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino. El mundo es latino. ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo del latino Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Not in a world order, yo hice que encrancho Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, siente la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo del latino, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo del latino No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente mirando a la cara de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo del latino, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Not in the world, but today we're taking control Picante, caliente, como el sol Tú sientes el fire, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la calle De frente, estamos en alerta Tomando la puerta, rompiendo paredes Dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Latino world order, we take a crunch Picante, caliente, como el sol Tú sientes el fire, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego Fue de patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la cara de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Not in a world order, yo hice que encrancho Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, siente la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera, si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera, si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mirando a la cara de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Send rocky, si tú eres latino Sub �'er, ст Todo los latinos, sube tu bandera, si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Not in a world, order to be taking control Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la calle de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walking Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latino Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos en un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Latino world order, yo viste que encrancho Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, siete la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego Fue de patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la calle de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious Si no pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Latino world order, esto es de nosotros Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos El mundo de latinos No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latino Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Latino world order, yo vi que en cruncho Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla si es de la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la calle de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walking Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latino El mundo de latino Picante, picante caliente como el sol Tu sientes el falla si es de la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos ¡Vamos! 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 Por eso no fallamos cuando estamos en acción Now it's in a world order to be taking control Fijante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, el siete es la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino World Order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la calle de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walking Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino World Order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Todos los latinos Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latino Tú ves tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latino Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Last in a world order, we take a crunch show Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla si es de la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latino Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latino No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la cara de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latino Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Not in a world order, the week's second crunch show Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la cara de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos en un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Now it's in a world order, we're taking control Picante, caliente, como el sol Tú sientes el fire, así es de la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino World Order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la calle de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino World Order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, que vivan los latinos, somos la generación Estamos un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en la acción Latino World Order, yo be taking control Picante, caliente como el sol Tu sientes el falla si es de la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No mugamos, esto aquí no es juego Latino World Order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la calle de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino World Order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Latino World Order, yo hice que encrancho Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino World Order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la cara de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino World Order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Latino World Order, yo vi second crunch show Picante, caliente, como el sol Tú sientes el party, así es de la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Latino Tourmouth, soy un sólido Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos, sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Música Nos jugamos, esto aquí no es juego Latino World Order, we bring the fuego Fuera patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la calle De frente, estamos en alerta Tomando la puerta, rompiendo Paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos Sazón, el mundo es nuestro Una invasión, tired of talking Talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí Andamos locos, latinos world order Esto es de nosotros Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latinos ¡Suscríbete al canal! 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 Latino World Order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la calle De frente, estamos en alerta Tomando la puerta, rompiendo paredes Dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking Talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino World Order, esto es de nosotros Sube tu bandera Si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera Si tú eres latino El mundo es latino Sube tu bandera Si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera Si tú eres latino El mundo es latino Sube tu bandera Si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera Si tú eres latino El mundo es latino Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Not in a world, brother, yo hice que encrancho Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego For the patria, pa' mi gente Se siente, mírano a la cara de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Está rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tiger to the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino El mundo de latino